¿Sabíais que el programa del Encuentro Marca Páginas y muchas cosas más las ha pensado un equipo motor? Somos un equipo formado por cuatro personas con y sin discapacidad. Y ahora nos tenéis en cuerpo y alma para dinamizar este evento. Y ahora nos vamos a presentar. Yo soy Celia, soy de Madrid y tengo 22 años. Hola, me llamo Fran, tengo 96 años y vivo en Sevilla. Hola, me llamo Ana Belé, tengo 23 años y soy de Cúrdu. Gracias.